10 razas de perros miniaturas que no creerás que existen. Número 10. Lichon Frise. Este diminuto ejemplar de apenas 20 centímetros y de entre 2 y 4 kilos, resulta de lo más gracioso con su aspecto redondeado debido al pelo afro y esponjoso, y con un rostro que siempre le hace parecer alegre. Su historia está llena de altibajos, ya que pasó a ser un perro común entre la nobleza mediterránea, a estar casi abandonado, incansable cuando se trata de jugar. Número 9. Chih Tzu. De orígenes chinos, su nombre traducido equivale a perro león, algo que dado a sus escasos 25 centímetros y a su peso entre 5 y 8 kilos, queda exagerado. Se caracteriza por tener un fuerte carácter que ya se vislumbra de su rostro, pero les gusta la vida en familia y que le hagan sentirse querido. Número 8. Caniche. Es una de las razas más populares, por las facilidades que dan como mascota de compañía, y por la divertida estética de su pelo ensortijado. Pesan entre 4 y 5 kilos y se quedan por debajo de los 30 centímetros. Aquellos que disfruten de su compañía podrán decir que es tremendamente fiel, familiar y que aportan felicidad al hogar. Número 7. Pomerania. Aunque su abundante pelaje, como escardado, le haga parecer más grande, tan solo pesa 3 kilos y medio, y mide 22 centímetros hasta la cruz. Se trata de una raza muy hogareña y familiar, tanto que tienden a mostrarse distantes, y precavidos con quien no conocen. Son perros muy inteligentes que necesitan estímulos constantemente, para saciar sus necesidades de actividad. Número 6. Australian Silky Terrier. Habitualmente se les confunde mucho con los Yorkshire Terrier por tener prácticamente la misma capa de pelo. No se trata ni mucho menos de una casualidad, ya que es el resultado de la unión de los Yorkshire con el Australian Terrier. Se empleaba para cazar roedores. Pesan entre 3 y 5 kilos y medio, son muy dinámicos y les gusta jugar. Número 5. Papilón. Su nombre en francés significa mariposa, nombre que le viene por la forma puntiaguda y oblicua que tiene en sus orejas. La cabeza redondeada y los ojos saltones recuerdan a los chihuahuas. Pesan alrededor de 5 kilos, y como mucho pueden alcanzar 28 centímetros de altura hasta la cruz. Son perros bastante vivos y curiosos. Les gusta jugar pero no con todo el mundo. Número 4. Pekinés. En sus orígenes chinos, ladran ante cualquier cosa que desconocen, quizá por miedo o por precaución ante lo que podría suponerles una amenaza. Son valientes, leales y cariñosos con sus dueños. Su cuerpo es muy recortado y compacto, más ancha en las extremidades delanteras que en la parte trasera. Su peso oscila entre los 2 y 6 kilos, y su tamaño entre los 15 y 25 centímetros. Número 3. Yorkshire Terrier. Esta raza, desarrollada en Inglaterra, fue pensada en principio para la caza en madrigueras, pero acabó gustando a los burgueses, y hoy estos perros se han convertido en un objeto de culto para los amantes de las razas pequeñas. Suelen pesar algo más de 3 kilos. El color del pelaje es atigrado en el rostro, y dorado y negrizo en el cuerpo. Número 2. Bichón Maltes. Del mismo tamaño es su tocayo italiano. Los antiguos bichones malteses eran utilizados por la tripulación de los barcos, para que cazasen las ratas y ratones que se colasen a bordo. No tiene rizos, pero su pelo liso y algo largo se enreda con facilidad, por lo que habrá que cepillar a menudo para mantenerlo limpio y suave. Número 1. Chihuahua. Solo pesa alrededor de 2 kilos y su cruz está entre los 15 y los 20 centímetros del suelo. Sin embargo, su tamaño no le impide ser un perro tremendamente activo, que siempre busca jugar, y al que le encanta estar entre personas. Ya se caracterizaba por su tenacidad y astucia. Lo que más resalta a la vista son las grandes orejas puntiagudas que tienen para lo pequeños que son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!